Chelas bien frías, mi padre. Así que, vamos a bailar esto que dice más o menos de esa manera. Se baila de cartoncito de cerveza, dice así. Y vamos a bailar. ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas si alguna vez tenía que terminar? Este cariño herediente como el juego, si sé que el juego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te dejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si mis parientes somos lo mismo a mi vida? Si antes que tú ya hubieras tenido otros amores, es un momento que sé tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se levantan flores y tú ni floren pasas a recibir de mí. ¿Por qué voy a llorar cuando te dejes? Si antes que tú ya hubieras tenido otros amores y digas que ya no regresarás. Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si mis parientes somos lo mismo a mi vida? Si antes que tú ya hubieras tenido otros amores, es un momento que sé tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se levantan flores y tú ni floren pasas a recibir de mí. Si antes que tú ya hubieras tenido otros amores, es un momento que sé tanto como a ti. Y a mi playa nadie viene, chiquitita. A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar. Ni canoa, ni guitarra, ni una red para pescar. Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar. Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena. Es un momento que se acuerde de mi vida el gran señor. Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor. A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar. Ni canoa, ni guitarra, ni una red para pescar. Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar. Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena. Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor. Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor. Y dejar la playa sola y reunirme con mi. Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor. ¡Abandale, pollo, los temas! ¡Muchísimas gracias a los aplausos! Pocos para bien sinceros en esta ocasión. Por supuesto, machaños vamos a seguir avanzando. Vamos a culminar con más temas de los temas originales que traemos aquí en el repertorio.